México se encuentra de luto. Desde el pasado martes se han contabilizado más de 200 víctimas del terremoto de 7.1 grado Richter que sacudió a México, especialmente a la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Puebla, entre otros, donde se pudo sentir, pero que ha dejado víctimas mortales, especialmente en Morelos y la Ciudad de México, así como Guerrero. Así que bueno, los michoacanos han dado muestra de su solidaridad con los ciudadanos y han establecido centros de acopio, así del Estado, instituciones privadas, como por supuesto la sociedad civil organizada, que han dado muestra del significado de la palabra solidaridad. Y los estudiantes nicolaitas no se podían quedar atrás, así que nos encontramos aquí, en la preparatoria 2, donde estudiantes menores de edad hacen ya su colecta para enviarlo al Estado de Morelos, donde hay una gran necesidad de víveres y por supuesto de medicamentos. En la entrada principal del Centro Cultural Universitario se ve a unas jovencitas con pancartas invitando a los ciudadanos a llevar víveres. Aquí mega colecta, dice una cartulina en una de las ventanas del Colegio de San Nicolás. Morelia es un gran centro de acopio. Organizaciones civiles, estudiantes, dependencias de los tres órdenes de gobierno, escuelas públicas y privadas. Este jueves no importa el color de los partidos, de la piel, clase social o religión, México es uno solo. Pero no es solo Morelia. En los 113 municipios, la colecta está en proceso. Políticos desembolsan parte de su salario, como lo hizo el ejecutivo estatal Silvano Aureoles Conejo. A Ireri, estudiante de la preparatoria número 5 Melchoro Campo de la Universidad Michoacana, la movió las imágenes de la tragedia. No pudo quedarse de brazos cruzados luego de ver los videos de los edificios que se desplomaban en Ciudad de México. Aquí junto al compañero estuvimos viendo varios videos y la verdad nos dimos cuenta que fue algo muy duro y nos llegó a todos nosotros. Entonces hablamos con la directora, la directora nos apoyó y nos dijo está perfecto, ustedes hagan una colecta de víveres. En ese momento empezamos a comunicarnos con las redes sociales, con todos los compañeros. Nosotros tenemos desde el día de ayer juntando víveres, ropa, material de curación, todo lo que ven en estas mesas. Y hemos ido a pasar, hemos estado preguntándole a la gente y la gente ha respondido muy bien. Ayer llegó un señor con tres cajas de puros medicamentos, jeringas, material de curación. Entonces estoy muy feliz de que todos estemos apoyando. Los jóvenes traen desde una lata de atún hasta cajas, o sea, todos se están poniendo de acuerdo para traer aunque sea un poco. La capital michoacana se ha tornado en un gran centro de acopio, especialmente el centro histórico donde instituciones privadas, públicas, religiosas, la organización civil, menores, estudiantes, universitarios, todos, incluido bares y restaurantes, se han sumado a esta gran colecta para ayudar a los hermanos de Morelos, Puebla y Ciudad de México que se han visto devastados por el terremoto que nos acudió el pasado martes. Con imágenes de Alejandro Hernández, Cecilia Sierra, reportera, Agencia Informativa Cuadratin. Grupo de Oro, presentó